Me preguntan si la selección ya está eliminada de la Copa América. ¿Ya estamos eliminados? ¿Ah? Ah, desde el primer partido. Bolivia queda al margen de la Copa América, ¿sí? Así como lo oyen, la selección al mando de César Farías ha quedado prácticamente fuera de este certamen tras caer tres partidos consecutivamente. Y aquí estaremos analizando todo lo que sucedió en este partido. No faltó nada, ¿no? Hubieron autogoles incluso de un jugador que estaba marcando y marcando bien en los últimos compromisos, pero en esta se le zafó. Bolivia ha caído contra Uruguay. El resultado, el score fue por dos tantos contra cero. Un primer tiempo en el que Lampe se lució, como siempre, el portero fue lo más destacable en el equipo de todos. Enseguida vamos a estar revisando y analizando la participación de cada uno de los jugadores. Pero ahí tenemos también un poco de las imágenes de lo que nos dejaba este compromiso donde el equipo verde, el equipo nacional, ha quedado fuera de la Copa América. ¿Y por qué lo decimos? Habían chances incluso después de este resultado, pero con lo que sucedió entre Paraguay y Chile, bueno, pues prácticamente ya no quedan chances. Los goles ingresaron en el minuto 40 por intermedio del defensor Jairo Quinteros. Fue después de un centro que venía desde el sector izquierdo y terminó metiendo el balón en propia puerta. El segundo gol llegó en el segundo tiempo. En el minuto 79, Edinson Cavani, el delantero inagotable que tiene Uruguay, paseando su fútbol por muchos clubes de Europa, tuvo la posibilidad de marcar después de recepcionar un centro del recién ingresado Torres, que lo habilitó desde la banda izquierda para Uruguay y Cavani simplemente tuvo que invocar el balón en el arco para así poner las cifras definitivas en este partido. No fue ni el mejor ni el peor para la selección nacional. Desde el pórtico podemos decir que había algo de jerarquía con la participación de Carlos Emilio Lampe, como lo vemos en pantalla. Dentro de la defensa había algo que no encajaba, ¿no? La presencia del orureño Ervin Saavedra, por ejemplo, jugando por el sector derecho. No tanto como mediocampista, sino como marcador de punta. Les haya sorprendido a muchos, al menos de entrada, viendo esta alineación que nos presentó la televisión. Los dos agueros centrales fueron Jairo Quinteros de Bolívar, Adrián Jusino, que está militando en el fútbol de Grecia, y cerraba esta última línea Roberto Carlos Fernández, otro jugador de Bolívar que ya había tenido participación en el extranjero jugando en España antes de llegar a la academia. Ya revisando el mediocampo, tenemos la presencia de Ramiro Vaca por el sector derecho haciendo relevos con Ervin Saavedra, Leonel Justiniano, que era el futbolista líbero, que a veces pasaba a ser un defensor más, y después también participaba en el mediocampo como un volante de contención. Hacía el juego con Moisés Villarruel de Bilstermann, que complementaba de esa forma el mediocampo, al menos por el carril central. Juan Carlos Arce, uno de los que se esperaba que pueda ser el líder en el mediocampo, sí mostró algunos atisbos de buen juego, de buen fútbol, para habilitar a los que estarían más adelantados en el campo de juego buscando el gol, que son Rodrigo Ramallo y Jason Chura de Die Strongest, que también se espera mucho de él. En imagen podemos ver un sistema 1-4-4-2. Yo me animo a decir que era un sistema 1-3-5-2, porque Leonel Justiniano estuvo muy retrasado, y aparte la marca tampoco era genuina la esperada, como para hacer una labor que dé la talla ante semejantes delanteros que nos enfrentábamos, como era el pistolero Luis Suárez, que salió campeón con el Atlético Madrid, quería recordarlo, y también Edinson Cavani, un futbolista de amplia trayectoria, del cual había que tener mucho cuidado. El equipo nacional, de entrada, sorprendió con un juego que a momentos de contragolpe se aproximaba demasiado al arco de Uruguay. Es el caso de Rodrigo Ramallo, que en el minuto 11 mandó un balón cruzado, que pasó prácticamente cerca del poste derecho del guardameta Fernando Muslera. Lo mejor que hizo la selección nacional, al menos en el primer cuarto de hora. Posteriormente, ya Uruguay fue mostrando un poco más de jerarquía, porque en su equipo tuvo valores importantes. Este es el sistema que presentó Oscar Washington Tavares para este partido. Fernando Muslera en el pórtico, ya lo conocemos todos. Dentro del sector defensivo, apostó por Nathan Nandes, siendo marcador de punta a diestro. La saga central estuvo conformada por dos experimentados jugadores que tuvieron su mejor momento en el Atlético de Madrid. Hablamos de José María Jiménez y Diego Godín. Ya había jerarquía muy por encima del equipo nacional, poniendo a esos dos defensas y sabiendo que Martins no estaba de inicio en el equipo nacional. Cerraba el sector defensivo, marcando por la punta izquierda Matías Viña, un jugador bastante activo que se lo vio actuar, sobre todo en la parte ofensiva, cuando el equipo de Uruguay se aproximaba al arco de Bolivia. Dentro del medio campo, Federico Valverde, Matías Vecino y también Nicolás de la Cruz. Georgian de Arrascaeta, que era el eje central, al menos de la creación. Estaba por el carril central y a veces abriéndose por las puntas para habilitar a los dos delanteros. Sí, a diferencia de Bolivia, jugó Uruguay con dos delanteros porque sabía la importancia de este partido para lograr la clasificación a la siguiente instancia de la Copa América. No fue el caso de la selección boliviana que solo apostaba por Ramallo. Y bien, ¿qué más podemos decir? Altos y bajos en este plantel que se despide prematuramente de la Copa América. Habíamos venido de una eliminatoria, una fecha en la cual se habían cosechado puntos importantes, tanto jugando con Venezuela en casa como también visitando a Chile y consiguiendo un punto importante. No fue así en el partido de este torneo internacional que se está jugando en Brasil. Ahí tenemos la tabla de posiciones del grupo A de la Copa América que a falta de un partido queda de esta manera. Argentina es líder con siete unidades. Le sigue Paraguay. Tercer puesto para Chile que sorpresivamente cayó ante el equipo guaraní y se queda en la tercera ubicación. Cinco puntos para Chile y con la victoria del equipo charrúa. El plantel de Oscar Washington Tavares, Uruguay se queda en la cuarta ubicación. Bolivia, ni qué hablar. Cero unidades, tres partidos, jugados, tres derrotas. Se despide de este torneo jugando frente al equipo de Lionel Messi. Ni ganando, Bolivia alcanzaría siquiera la cuarta ubicación. Creo que está de más, pero siempre es bueno repasar también cómo quedan los partidos de la última fecha. Brasil, Ecuador, el domingo. Venezuela, Perú, también el domingo. Estos dos partidos por el grupo B. Por el grupo A, Uruguay versus Paraguay a las 20 horas. Y Bolivia versus Argentina en el mismo horario para que así no existan discrepancias o favorecimientos para una u otra selección. Gracias como siempre por acompañar el canal, por darle like a los videos que compartimos y también por activar la campanita para estar siempre informado en el mundo del fútbol. Me despido, mi nombre es Daniel, me dicen el Tano, el Tano de Imeglio y será hasta un próximo video. ¡Gracias!